Oye, amorcito, me matas, me matas Solamente tu recuerdo ha quedado en mi triste vida Vas matando poco a poco este amor, este cariño Que según antes querías Oye, mi triste guitarra y mi volquete irán cantando No es con la misma alegría, ahora es con melancolía Que triste es la vida mía Esta voz que te canta Te pide pronto regreses Y esta guitarra llora Pues los corazones mueren Solamente mi guitarra y yo Sabemos de las broncas que tenemos Si decides algún día Regresar con mi cariño Siempre te estaré esperando A Dios le estaré rezando Por tu amor y por el mío Si el Señor crucificado Perdonó a tus enemigos No tengo que perdonarte Lo que quiero es suplicarte Que vuelvas por Dios conmigo Esta voz que te canta Te pide pronto regreses Y esta guitarra llora Pues los corazones mueren Música 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 Música